¡Tripulantes! ¡Entre ellos hay tres impostores! Alguien se comió los marshmallows. ¿Dónde? Alguien se comió los marshmallows de Lucky Charms y ahora solo son peloticas de trigo. ¿Algún sospechoso? ¿Yudas sospechas de alguien? No, no, hoy no sospecho de nadie. ¿Ni siquiera Rojo? ¿Rojo no te parece algo sospechosa? No, no, Rojo no es sospechosa. Estoy bien. Eso es raro, pero ya que no tenemos ninguna prueba, digo que pasemos. ¡Paso, paso! ¿Puede alguien mover mi brazo para pasar? Eres un buen amigo. Mamá nos dio a cada uno una lista de tareas para hacer mientras estamos en el barco. ¡Manos a la obra! Y recuerden que hay tres impostores. ¿Por qué no podemos tener unas vacaciones sin impostores? Tareas, 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 tareas. Bien, limpia la mesa. Cada... mesa. ¿O no? ¡Guau, muy bien! Tienes mucho dinero. Las chicas adoran a un hombre uniformado. ¡Guau! ¿Te compraste el traje de capitán? ¿Qué? ¡Solo fueron dos dólares! ¡Guau, te ves tan sospechosa! Por supuesto que me veo así, porque yo soy un impostor igual que tú. Pero en realidad tú sí te ves sospechosa. Yuda, tenemos que ser... aliados. Supongo que podríamos formar una alianza. Una alianza... a tiempo parcial. Solo por ahora. Esta vez. Solo esta vez. Acepto. ¡Tenemos que detenernos! ¡Aquí! ¿El cuarto de las plantas otra vez? ¡No tenemos tareas aquí! ¡Dame eso! Lo sé, pero me encantan las plantas. Bien, veamos algunas plantas. ¿Eres tú? Sí. Y soy la primera porque iba a descubrirte. Lo sé. Buena jugada. Gracias. ¡Sí! Los pasillos de este lugar son muy largos. Bicicletas. ¿Por qué no podíamos tener bicicletas? No sé qué significa. Ajá. Sí, somos los mejores. Micah, 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 Micah. Joselyn. Estoy haciendo una tarea. ¿No ves que estoy tratando de concentrarme? Micah, Micah, Micah. Joselyn, ¿qué sucede? Micah, Micah. Nos van a expulsar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Pienso que no soy el mejor tripulante. Creo que están expulsando primero a los mejores. ¡Yuda! ¿Qué estás haciendo? Tomo un descanso para merendar. Ser impostor es bastante estresante. ¿Y te escondes aquí? Bueno... sí. ¡Dame eso! ¡Tenemos que ganar! ¿Estás llorando? Bueno, es muy triste. A un lado, déjame subir. ¡No lo hagas! ¡Hay gente ahí arriba! ¡Pssst! Creo que tomaré un poco de aire fresco. ¿Por qué no me dijiste que había gente arriba? ¡Te lo acabo de decir! Ok, debemos trabajar en la comunicación. Mary, ¿estás fingiendo hacer una tarea? Sí, me di cuenta de que era sencilla mi tarea y no quería parecer sospechosa. Oigan, ¿y ustedes qué? Ahora creo que están expulsando al azar. Ya puedes irte a la zona de juegos. Gracias. ¡Mini tripulante sola reportado! ¿Dónde? ¿Alguien empujó a Maika a la qué? ¡Alguien expulsó a tres personas! ¡Esto es una carnicería! Actúa natural. Pssst, lo tenemos. Chicos, ¿algún sospechoso? ¡Rojo sospechosa! ¡Ella es la impostora! ¡No! ¡Es Judah! ¡Él tiene que ser el impostor! No, sé que es ella porque estábamos juntos en la ventilación. Ah... Me refiero a la ventilación de los tripulantes. ¿Dónde los... tripulantes pasan el rato? ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Yuda era... ¡un impostor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Ja, ja! ¡Lo tenemos! Lo hicimos muy bien. ¿Vieron eso? Se los dije. ¿Ah? ¡Ah! Muy bien. Britney era... ¡También era un impostor! ¡Sí! Pero recuerda que aún queda un impostor. Cierto. Cierto. Ok. Ok. Está bastante simple. ¡Wow! Te tomas un descanso para comer algo en lugar de hacer tus tareas. ¿Qué? ¡No! Esto es una tarea real. ¡Es una tarea real! Cielos. Si vas a fingir una tarea, elige una más creíble. ¿Qué? ¡No! ¡Es una tarea real! ¡Es una tarea real! ¡Mira! ¡Aquí lo dice! ¿Dónde? Alguien le dio una mordida a cada uno de los postres sin que nos diéramos cuenta y no se terminó de comer ninguno. ¡Oh! ¿Qué clase de psicópata hace eso? De acuerdo. Yo digo que votemos a Ruthie. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, eres nueva, así que para estar todos más seguros es preferible que estés fuera. Tiene mucho sentido. Vamos, Ruthie. Era... No, era una impostora. Chicos, no tengo idea de quién es. Podría ser cualquiera de nosotros. ¿Realmente le diste un mordisco a todos esos postres? Yo no soy el impostor. Ah, cierto. ¡Oh, apagaron las luces! Bien, yo puedo con esto. Déjame hacerlo. Oye, ya basta. Oye, bien. Paren, 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 paren. Dejemos mejor que lo hagan los expertos de la luz. Ah, claro. Ok. ¡No, no puedo hacerlo! ¡Vamos, primero! Déjame hacerlo. ¿Saben qué? Haré mis tareas en la oscuridad. Olvidé esa puerta. Chicos, no lo hagan. ¡No, no, no! ¡Ya paren, paren, paren! Déjeme arreglar esto. ¿Ven? ¿Dónde está Elijah? Reunión de emergencia. Elijah, ¿por qué no nos ayudaste a arreglar las luces? Porque estaba haciendo unas tareas. Nosotros te vimos haciendo la falsa tarea de limpiar la máquina expendedora. ¡Es una tarea real! ¿Hacer las tareas en la oscuridad? Sí, siempre que puedo lo hago. ¡Nadie hace tareas en la oscuridad! ¡Sígelos! Chicos, en realidad no tengo ni idea de quién es. Sí, ¿alguien sabe quién es? No, no lo sé. Bien, Elijah era... No era el impostor. Eso significa que... Reunión de emergencia. Chicos, es uno de nosotros tres. Esta es nuestra última oportunidad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No lo sé! Josiah, realmente creo que es Daniel. Además, puedo confiar en un hombre grande, fuerte y uniformado como tú. Ok. ¡Tú! Josiah, estuvimos juntos todo el tiempo. ¡No puedo ser yo! ¿Cómo saberlo? ¡Los dos sabemos que es ella! ¿Los dos lo sabemos? Me expulsas porque es bonita. Tenemos que conseguirle una novia. Sí. Daniel era... No era el impostor. Bueno, ¿nos tomamos de las manos o...? Estuvimos así de cerca de ganar. Si me hubieras escuchado, habríamos ganado. A ella le gustaba mi uniforme. ¡No! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¿En serio? ¿En serio? ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo!